Hola, bienvenido nuevamente a Cultura Literaria. En esta ocasión estaremos compartiendo lo que es la introducción a la primera unidad del curso de AP Spanish Literature and Culture, la época medieval. Primero situémonos un poco en la cronología histórica. A partir de la época antigua o clásica va a venir lo que se le denomina como época medieval. Estamos entonces acá. Vamos a ver que hay dos obras que vamos a leer en mi tonidad, que son el Conde Lucanor y el romance El rey moro que ha perdido la cama. Pero primero, contextualicemos. El contexto histórico medieval. En principio, aunque existen diferentes ideas, digamos que la más común es que la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, que en realidad fue más como una desestructuración, una caída, tal vez sea una palabra muy fuerte, no hubo como un día que se cayó, sino que en la medida en que Roma necesitaba, el Imperio Romano, necesitaba que tribus bárbaras defendieran sus fronteras de los otros bárbaros y le fueron dando títulos de tierra y fueron dándoles cada vez más poder. Poco a poco, el Imperio fue perdiendo su propio poder en el Camino. Tenemos también que, en paralelo, en el siglo V, precisamente cuando el Imperio va perdiendo ya ese poder y ese control del territorio vasto, que alguna vez fue el Imperio Romano, van a abandonar el espacio que tenían en la península ibérica o van a perder cada vez más presencia ahí. Y entonces se va a dar una invasión de pueblos germánicos a la península ibérica. Estos son los pueblos germánicos que se van a enfrentar, o sus descendientes, más adelante, contra lo que será la invasión de los árabes. Tenemos también que Herácleo da origen al Imperio Bizantino en el siglo VII. En paralelo, en el siglo VII, se da la invasión musulmana, que es la que veníamos mencionando, a la península ibérica. Van a llegar y, de alguna manera, van a resistir los que se encuentran en el norte, los reyes que están en el norte de lo que se llamaría en este momento península ibérica, más adelante España, van a defenderse y van a quedar entonces ubicados en lo que luego se convertirán en los reinos del norte de España. Por ende, los árabes, los moros, van a ocupar, digamos, lo que sería centro y sur. Hacia el siglo VIII comienza lo que se le va a llamar el inicio de la guerra de la reconquista, que durará siglos. En otras palabras, estos reinos del norte, que son los descendientes de esos pueblos germánicos, pues poco a poco irán descendiendo y harán poco a poco, digamos, mayor alcance en la conquista, en la reconquista de la tierra de la península ibérica, hasta que llegue finalmente a la reconquista total del territorio. Tenemos también que Carlos Magno es coronado emperador en el siglo IX, donde ya toda la estructura y sistema feudal y de la Edad Media se va a consolidar definitivamente. También en paralelo está la vida del líder militar Rodrigo Díaz de Vivar, siglo XI, que luego será inmortalizado en el Cantar del Miosí. Tenemos la primera cruzada en el siglo XII, donde ya empieza a haber este combate de Europa contra lo que será más adelante el Imperio Otomano, bueno, todo lo que tiene que ver con el choque entre Occidente y Oriente, de alguna manera. Tenemos la Peste Negra en el siglo XIV. Tenemos la caída del Imperio Bizantino en el siglo XV y, pues, obviamente la caída de Granada, finalmente, que sería el fin de la reconquista, y en paralelo a esto, el descubrimiento de América. Una vez que España ya está consolidada con lo que sería Aragón y Castilla, digamos, y el español se ha convertido ya en idioma oficial en el territorio ibérico, o prácticamente, porque también está Portugal, ¿verdad? va a seguir todavía avanzando, entonces, en España, a través de lo que será el descubrimiento de América y, posteriormente, la conquista del territorio americano. ¿De qué obras estamos hablando en este transcurso? Perdón, hay también fases. La Edad Media tiene alta Edad Media, tenemos la plena y tenemos, finalmente, la baja, para que recordemos un poquito de historia. Ok. ¿Qué obras estaban escribiendo o existían, digas? Porque mucho de esto era oral, como ya veremos más adelante, que es una de las características principales de buena parte del tiempo de literatura medieval, porque no existía imprenta, y aunque luego se crean los monasterios, y en los monasterios están los copistas, obviamente las obras no se podían mover, como se movieron una vez que Gutenberg creó la imprenta, y luego todo esto avanzó hasta nuestros días, como lo conocemos. Tenemos los cantares de gesta. Uno de los primeros géneros literarios que vamos a tener, digamos, en este momento serían los cantares de gesta. Estos poemas épicos que típicamente hablaban de algún héroe, ya fuese que tuviese trazos de realidad o no, pero que básicamente se convertían en una suerte de himnos de la identidad nacional, y que eran compartidos a través de los bardos, que andaban de pueblo en pueblo, de reino en reino, de castillo en castillo, algunos bardos eran propios de un reino específico, de un lugar, y otros podían ser que fuesen más nómadas, pero las historias se movían, como el ADN se mueve a través de generaciones y generaciones cantadas. En Big Wolf, uno de los clásicos, anónimo del siglo VIII, el cantar de Roldán, también anónimo. ¿Anónimo por qué? Porque eran cantares y se movían entre los bardos y eran compartidos y no habían versiones impresas. Por eso entonces al final alguien en algún momento lo había creado, pero ya luego esa creación pasaba a la posteridad, porque básicamente distintos bardos, distintas personas estaban compartiendo estas historias a lo largo de los siglos. Tenemos también el Amadí de Gaula, de Vasco de Loeira, o Joao de Loeira, siglo VIII, importante, porque esto se va a convertir en uno de los elementos trascendentales para la escritura del Quijote de la Mancha. Una buena parte de la obra de Cervantes se va a basar en Amadí de Gaula, como una parodia, y tendrán múltiples menciones en la obra del Quijote. Tenemos también el Cantar de los Nibelungos, anónimo también, del siglo VIII, y el Cantar del Mio Cid, efectivamente siglo XIII, que hace referencia a la vida del Cid cambiador, de Rodrigo Díaz de Vivar, este hombre que existió, pero que obviamente alcanzó una escritura de leyenda por diferentes motivos. Y se convierte en uno de los principales cantares de gesta, ya en castellano. Tenemos también la Divina Comedia de Dante Alighieri, en el siglo XV, los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Schauser, que tienen también una cosa muy importante, muy interesante a decir, que es que son historias encuadradas, son historias que alguien está comenzando a contar algo, y luego vienen todas esas pequeñas historias, ¿no? Esto nos va a servir como referente después para lo que es el Conde Lucanor, precisamente. Tenemos también el Conde Lucanor, del siglo XIV, efectivamente, que como estaba diciendo, se enmarca en esta tradición de los cuentos enmarcados, eso lo vamos a ver también más adelante. El de Camerún, de Giovanni Boccaccio, del siglo XIV, que también es una historia enmarcada, y finalmente, pues, el romance del rey Moro, ¿no? O este poema anónimo, este romance anónimo del siglo XV, que precisamente se corresponde con el fin de la reconquista, una vez que Boabdil ha perdido el territorio de Alhama, que es la pintura que se ve aquí al lado de Colón, y entonces le toca entregar en algún momento las llaves de Granada, una vez que ya se perdió todo. Granada, en la Alhambra, el último reducto, la capital de lo que fue el Al-Andalus, o este territorio que durante ocho siglos existió en la península ibérica. Bien, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de la Edad Media? Bueno, pues, en principio, ya vimos que es un periodo histórico que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento de América, o la caída de Bizantia. Hay diferentes perspectivas históricas acá. Hay que aclarar lo siguiente. Esto es un análisis histórico o una perspectiva histórica que se corresponde con Europa. Hablar de Edad Media para América o para China, bueno, Asia o África, no tiene mucho sentido. No había feudalismo como tal, pero sí hace, por eso se hace mucho énfasis de que este es un análisis histórico de una época que está enmarcada en territorio europeo. Bien, la Edad Media se caracteriza por tener un orden político, social, económico distinto al que existía en la Edad Antigua. El feudalismo es esa forma de organización social y económica que va a ser la identidad más importante en la Edad Media. Se crea el vasallaje. Ya no funciona en base a amos y esclavos, sino a vasallos. Si a quienes leyeron o recuerdan haber leído el cantar del miocide, se habla mucho del vasallo, el vasallo, que básicamente es alguien que ha jurado lealtad a un señor, a un señor noble, a un señor con alguna propiedad. Aquí lo típico es el tema de la tierra. Quien posee la tierra tiene el poder. Quien tiene el poder, pues obviamente es el que da las órdenes y el otro el que las recibe. El vasallo tiene derecho entonces a una tierra. Está el vasallo del rey, que sería una persona con un cierto título de nobleza, que a la vez tendrá sus vasallos, que serán personas que cada vez tienen menos nivel económico y menos tierra. Y esa es la estructura que va a regir de alguna manera el medio revo. La economía de su existencia, todo el mundo está amarrado a la tierra. Es decir, la tierra es poder y por ende la gente no va a viajar mucho, no va a haber mayor intercambio, aunque esto poco a poco irá cambiando con Burgos y todo el tema del comercio, pero al inicio todo estará más estático, digamos, en este momento en Europa. Una agricultura y la ganadería y hay servidumbre. O sea, mucha gente que trabaja para un señor feudal, básicamente no reciben un salario, sino que lo que pueden hacer ellos es quedarse con un poquito de la comida de la misma tierrita o parcela que ellos tienen y luego tienen que trabajar también el terreno o el territorio del gran señor. Y si hay una guerra, pues le toca a ellos participar e ir a defender ahí la honra de su señor, porque son vasallos. Bien, también recordemos, la iglesia católica se convierte, digamos, en la gran figura. Los reyes serán ungidos por la iglesia o serán reconocidos por la iglesia y esto va a generar entonces un gran poder de la parte religiosa, del enfoque de la perspectiva religiosa cristiana católica en Europa medieval. También va a haber un choque de civilizaciones entre lo que sería la civilización cristiana y la musulmana. Esto lo vamos a ver particularmente en España, pero también van a haber varias guerras contra amenaza, que es como lo miran, digamos, en ese momento lo miraban los europeos cristianos, con respecto a todo el movimiento de los moros de los árabes que tenían su propia fe, que era musulmana, con su propio profeta disimilar. Esto va a llevar a las cruzadas y va a llevar a un montón de periodos de conflicto. Bien, la filosofía es básicamente teocéntrica, es decir, la visión es teocéntrica. Dios está por encima de todas las cosas. El arte y la literatura, por ende, también van a caminar en ese sentido. Como el enfoque también es teocéntrico, también hay mucho didactismo, es decir, se busca de que la arte, la filosofía, las ideas todas tengan una enseñanza, que sea como ser mejor persona para poder ir al cielo. Básicamente cumplir con los preceptos católicos, con los dogmas y poder movernos con una espiritualidad que nos permita un buen vivir y un buen ser. Entonces, visión teológica, visión teocéntrica, perdón, Dios el centro de todo. A todo esto, como ya miramos anteriormente en el contexto histórico, cuando ya lo primero que pasó en la península ibérica fue que llegaron los romanos que llevaron el latín y el latín se va a quedar instalado en los territorios de los pueblos que están bárbaros, digamos, que se van a ir asentando en esta parte de la península ibérica, también van a asumir el latín, lo van a ir mezclando de alguna manera y se van a desarrollar poco a poco las lenguas romances que vienen del Roma. Obviamente estamos hablando del portugués, estamos hablando del castellano, estamos hablando del italiano. En el caso de la península ibérica, particularmente lo que sería portugués y lo que sería castellano. Entonces, cae el imperio romano, el latín culto, se deja de hablar y se va a convertir en estas diferentes lenguas, se va a prevertir, por así decirlo, se convertirá poco a poco en esta otra forma de hablar, el vulgo, la gente común y corriente, y de ahí lo que ya mencionaba, las variedades romances que van a desarrollarse sobre todo en el norte. Cuando ya lleguen después los árabes también va a haber una influencia humorística del árabe en diferentes palabras y términos de nuestra habla cotidiana. Entonces, esto es el movimiento que se da con las lenguas, estamos hablando del catalán y en el caso de la península ibérica, pero también está el gallego, obviamente el portugués en sí, el árabe en un árabe, en fin, todos estos movimientos lingüísticos étnicos que se dan a lo largo de muchos, muchos, muchos años en la península ibérica. Y castellano, aparte de la división musulmana, como ya mencionaba anteriormente, va a tener también otras influencias aquí y más adelante, cuando llegue Alfonso X de Castilla, que va a instalar ya una escuela donde se va a enseñar el castellano, se vuelve ya una lengua oficial, porque se va a utilizar en diferentes documentos de la cancillería, es decir, pues todos los documentos legales van a ser en castellano, que ya empieza entonces a tener, obviamente, pues una forma de ser escrita y por ende una manera de ser también reconocida, distinta. A partir de la expansión de la reconquista, pues el castellano va a acompañar también ese movimiento geográfico y se convertirá poco a poco en la lengua más hablada en el territorio ibérico. ¿Cuánto tiempo dura la ocupación árabe? ¿Cuánto tiempo estuvieron los árabes en el territorio ibérico? Bueno, fueron ocho siglos, fueron ochocientos años aproximadamente de la llegada hasta el final de la reconquista con la entrega de Boabdil de las llaves de la ciudad de Granada en el Alhambra. Aquí un poco el movimiento, como poco a poco desde el norte fueron bajando todos los reyes y lograron hacer la reconquista del territorio ibérico, hasta que ya quedó solamente el ámbito de Granada del califato antes de la pérdida definitiva. La reconquista, como ya la mencionamos, son todas estas cruzadas ibéricas donde empiezan entonces los reyes a moverse entre los siglos XI y XIII para liberar los territorios de lo que hoy sería considerado España y Portugal. La literatura, como ya hemos mencionado ya, era principalmente oral porque no había imprenta, porque aunque había copistas en los monasterios, pues no se podía mover la literatura con la velocidad o la cobertura o la masificación que puede tener el día de hoy y también era popular por lo mismo, porque entonces eran los barcos que andaban en los pueblos en diferentes lugares y se necesitaba crear entonces obras que todo el mundo entendiera, que pudieran ser comprendidas, que pudieran ser memorizadas, que pudieran ser degustadas por el vulgo. Por eso había música también que la acompañaba. Por esto se habla que lo primero que se tuvo fue lírica tradicional, la poesía épica, de ahí los cantares de este estilo romance como los que miramos al inicio en el contexto histórico, el cantar de los nivelungos, el beowulf, el mismo cantar de Minosí, o el romance del rey moro, que también es un romance, o sea, es un poema cantado que narra una historia. Entonces, esto es una literatura de Mester de Kuglery, es decir, los kuglares, los Mester andaban ahí con sus citaras, con su guitarra, cantando estas historias en diferentes lugares a diferentes personas. Por ende, la literatura, como ya mencionamos, era oral, normalmente era anónima porque se iba transmitiendo de boca en boca, de oído en oído, de gular en gular, de pueblo en pueblo, didáctica, porque estaba siempre ese enfoque teocéntrico que estaba buscando de que toda literatura y arte fuese útil para el espíritu humano, hablaba muchas veces de la caballería, del amor cortés, había poesía mística que estaba vinculada con las experiencias con Dios, con la religión y la espiritualidad, y también había en bestiarios, es decir, obras que hablaban de esos seres fantásticos, animales, que podían encontrarse en territorios ignotos o espacios que los seres humanos no conocíamos bien y nos inventábamos de manera casi fantástica. Como ya he mencionado, el género didáctico moralizante era uno de los más usuales por todo este tema de la búsqueda de la construcción de un mejor ser humano. Ahora, cuando Alfonso X promueve que el castellano se convierta en una lengua oficial, también esto poco a poco genera de que vaya tomando interés la clase privilegiada o educada y se vaya entonces escribiendo y generando el castellano como una manera de poder también mostrar a través del castellano obras de mayor trascendencia y no solamente de arte popular. Antes de eso era el latín, la lengua en la que se reconocía, que era donde se debía de escribir los textos literarios que valían la pena. Pensemos en la Divina Comedia, o el italiano o otros idiomas, pero no así el castellano hasta que llega Alfonso X. Es aparte aquí que van a nacer obras como el Conde Lucanor donde el noble que es el que lo escribe don Juan Manuel, él se decide escribir en castellano lo que vendrá a ser la primera colección de cuentos en este idioma. Bien, que ahí está precisamente y lo de los ejemplos del Conde Lucanor es de Patronio que es el nombre original, y también la Celestina como otro ejemplo de una obra que es de las primeras que ya tienen trascendencia literaria escritas en este idioma que finalmente alcanza ese nivel digamos de importancia. El ejemplo didáctico medieval dentro del didactismo es uno de sus principales formatos que básicamente eran maneras de poder enseñarle al pueblo o a la persona lectora sobre algo sobre la vida sobre sí mismo sobre cómo debería de ser mejor persona los ejemplos entonces eran a veces pequeñas fábulas pequeñas historias pequeños relatos que de alguna manera nos mostraban un ejemplo de cómo debía de vivir uno cómo debía de ser de dónde venían los ejemplos muchas veces eran bíblicos anecdóticos vinculados con el libro de la Biblia decimos en Job pero también podían ser profanos es decir venir de temas que no fueran religiosos espirituales como de la antigüedad clásica podrían estar por ejemplo ahí las fábulas de sopo de animales o de seres humanos que tienen diferentes incidentes que los obligan a tomar decisiones éticas morales a hacer cambios tomar decisiones etcétera también podían haber ejemplos históricos cuentos orientales o como ya mencioné fraudes de animales la narración no marcada también es otra característica de la época ya lo miramos antes cuando mencioné los de Canterbury o el de Camerón que básicamente viene de la tradición oriental el ejemplo más clásico sería Cherezade las mil y una noches Cherezade se encuentra en este problema verdad de que está este sultán que se está cazando con todas las mujeres que puede y a la noche siguiente el matrimonio las mata entonces tiene que crear una forma de poder sobrevivir y esa manera es contar una historia con un click con un elemento suspenso que permita poder sobrevivir a la siguiente noche y así y así y así y de ahí las mil y una noche pero claro que significa esto está la gran historia que es la sobrevivencia de Cherezade con el sultán y luego están todas estas historias que ella cuenta entonces el marco es la historia de Cherezade y el sultán y dentro de ese marco podemos disfrutar de todos esos relatos que componen las mil y una noches a esto se le llama metacuento o sea un cuento dentro de otro como una caja dentro de otra caja esto permite una mayor un mayor involucramiento de parte del lector que de alguna manera queda más atrapado ahí está esa parte digamos de la posibilidad de captar la atención lectora pero también como una manera de poder integrar de manera orgánica toda esta historia y no dejarla simplemente suelta en un libro entonces de alguna manera ese marco hacía esa función de integrar de amarrar de sujetar de enmarcar los cuentos que estamos leyendo entonces el Conde Lucanor es efectivamente un metacuento es una historia enmarcada es el ejemplo 35 el que leemos en Epispanish League son más y cada uno de estos ejemplos tiene una lección una moraleja una forma de ser de vivir o de estar en el mundo ejemplificada a través de un relato específico que le cuenta patrón a su señor el Conde los romances como ya hemos mencionado era otra forma otro formato también literario de la época medieval y básicamente es un verso antiguo oral que cuenta algo tiene una narración tiene una historia esto viene de la tradición de Francia Italia Inglaterra están compuestas por una serie de versos octosílabos con una rima en versos pares y eran breves digamos que a veces podían ser fragmentos incluso de cantares de gesta que eran mucho más extensos el romance ya eran historias más breves más cortas que podían ser derivadas de los cantares de gesta o ser autónomas podían ser históricos podían ser noticieros o sea que contaran una noticia algo que había pasado recientemente fronterizos épicos líricos caberescos novelescos etcétera el romance El Rey Moro efectivamente es un romance noticiero cuenta la historia cuenta el momento efectivamente en que Boabdil el último rey del Al-Andaluz en este caso del califato de Granada recibe la noticia de que han perdido a las amas y esa es la parte del romance eso es lo que está contando precisamente para ya sintetizar qué características encontramos entonces en literatura medieval bueno en principio es teocéntrica tienen una perspectiva donde Dios está por encima de todo todo va hacia él todo lo que tiene que ver con lo importante toda la visión filosófica literaria es teocéntrica tenemos también que es didáctica y un didactismo precisamente porque como Dios es lo que está encima de todo en el centro de todo pues hay que crear la mejor vida posible y por ende la literatura y el arte deberían de tener una enseñanza entonces normalmente literatura medieval busca enseñar algo enseñar cómo ser mejor persona cómo vivir bien cómo vivir sin pecado cómo conducir de la manera más adecuada posible en el mundo etcétera también eran muchas veces de transmisión oral por lo que ya miramos que todavía no se había inventado la imprenta y los monasterios tenían copistas pero no tenían la posibilidad de poder masificar las obras como si se pueden posteriormente a la imprenta entonces la mayor parte del tiempo eran los juglares los que andaban con la poesía lírica épica los cantares los romances y esas obras entonces transitaban a través de sus voces y su palabra en diferentes espacios geográficos en la Europa medieval no así con el conde Lucanor que sí fue una obra que se imprimió bueno no se imprimió bueno se escribió y se reprodujo de alguna manera y luego más adelante ya con la imprenta se pudo sacar de esa manera pero sí insisto en ese caso sí tiene un autor don Juan Manuel esa sería la excepción en las dos obras que leemos en la clase en la unidad 1 tenemos también por lo mismo de que era muchas veces de transmisión oral que era anónima es decir no se sabe quién era el autor la autora sino que era una obra colectiva prácticamente que había pasado de boca en boca a través de diferentes jugulares en diferentes espacios geográficos en la Europa medieval bien pues hasta ahí esta unidad 1 como miramos pues esa es un poco la lógica de lo que estamos tratando de encuadrar en lo que sería esta unidad la edad medieval un momento de cambio de la edad antigua con el tema del feudalismo el tema de la visión teocéntrica la parte didáctica el ejemplo didáctico medieval y todo lo que era el maestro de juglería con los cantares de gesta y con los romances estos versos épicos que están contando historias noticias etcétera todo esto es lo que está digamos pasando y dentro de esa época y dentro de esta unidad enmarcamos las dos obras de lectura de esta unidad el conde Lucanor que es un metacuento vinculado con la tradición de las historias orientales de la historia enmarcada el metacuento como Cherezade y también tenemos el romance del rey muro ah bueno y claro el conde Lucanor con un enfoque didáctico y tenemos el romance del rey muro que es un romance noticiero sin embargo vamos a ver videos específicos vamos a colaborar vamos a desarrollar videos acá uno sobre el conde Lucanor y otro también sobre el romance del rey muro así que les invito a estar atentos a los videos que se van a ir colocando a suscribirse al canal y vamos a continuar compartiendo diferentes contenidos tanto de la edad media como de las siguientes unidades y lecturas que corresponden al AP Spanish pueden seguirme en redes sociales voy a estar compartiendo en Twitter algunas de las imágenes más elaboradas de las presentaciones que se van a ver acá sobre todo las gráficas que explican las historias y en Instagram voy a estar compartiendo infografías de las diferentes obras y también de la época histórica específica del curso de Spanish Live y otros recursos también sobre literatura en general así que gracias por su atención y saludos desde Nicaragua 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 Nicaragua